Me levanto por la mañana y me voy a trabar Con la cabeza agachada otro día pa' luchar Hay veces que me pregunto para qué tanto bregao Si lo que yo necesito es sentarme frente al mar Es yo sentarme frente al mar No necesito un castillo para vivir No necesito un gran coche para poder ir A la vuelta de la esquina por Pereir Para pagar todo esto dejo de vivir Yo no quiero tener plasma, ni tampoco voy a comprar Aquella marca famosa que me cuesta un dineral Que me reta mi libertad Que vivo yo más contenta sin tener necesidad De tener 23 zapatos y no me pongo No necesito un castillo para vivir No necesito un gran coche para poder ir A la vuelta de la esquina por Pereir Para pagar todo esto dejo de vivir Quizás con estos principios no tendríamos necesidad No necesito un gran coche para poder ir 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 Porque cualquier cosa no necesito un gran coche para poder ir Podem contestarinizi un gran coche para doet